Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y vamos con un nuevo Playstation Coffee Bueno, el Retro Coffee de hoy va a estar centrado en la primera consola publicada por Sony y la verdad es que hay tantísimo de lo que hablar sobre esta consola que voy a intentar resumir lo máximo que pueda para nombrar todos los títulos que pueda, nombrar toda la historia que pueda, así que vamos directamente al lío Sony empezó a trabajar con Nintendo a mediados de los 90 cuando Sega ya había publicado su add-on para su 16 bits en Mega CD para que desarrollara un soporte, un add-on para la Super Nintendo para que leyera CDs, ¿de acuerdo? Llegaron un acuerdo, Sony desarrolló un prototipo, incluso durante una feria, un CES o un E3 de aquella época era un fin de semana anterior de feria, pues el viernes Sony anunció y mostró imágenes del prototipo del add-on para Super Nintendo se llamó Super Nintendo Playstation, eso fue el viernes y el sábado en la conferencia de Nintendo Nintendo dijo, bueno y ahora vamos a presentar el CD para Super Nintendo y salió Philips, ¿eh? ¿Cómo os quedáis? Sin que Sony lo supiera así fue como Nintendo le hizo esa mala jugada a Sony que le dejó con un prototipo, con mucho dinero invertido Sony no sabía muy bien qué hacer con su prototipo peleó en los tribunales por quedarse con el nombre de Playstation se lo ofrecieron a Sega, Sega América aceptó y cuando se lo intentaron vender a Sega Japón Sega Japón dijo, bueno, que Sony eran unos matados, que no tenían ni idea de hacer videojuegos y que se fueran a tomar por culo, pues imaginaos, así que Sony se vio con mucho dinero metido por medio incluso habiéndole ganado un Playstation Nintendo para quedarse con el nombre y decidieron pues lanzarse al mundo de los videojuegos recuerda que el año 95 aquí en España, que Playstation pasaba bajo el radar total y absolutamente, sí, tenía conversiones de recreativas como Tekken 1 o Battle of Nenato Shiden, que se veía espectacular pero todo el mundo estaba mirando a Saturn en aquel momento lo que molaba era Sega, Sega y Nintendo y Nintendo no estaba dando señales de vidas y Sega estaba pegando el salto desde hacía tiempo ya con sus cachivaches que bueno, funcionaron, eran ideas bastante malas o el 32X por ejemplo, fue una idea nefasta pero aún así, bueno, pues estaban intentando hacer el salto a las 3D que era lo que en aquel momento llamaba y tal y la Saturn pintaba maravillosamente ¿qué es lo que pasaba? que técnicamente la Playstation era muy superior a Sega Saturn en cuanto a 3D, en cuanto a 2D, ni hablar vamos, la Saturn era muchísimo mejor y la verdad es que a Sony le salió bien la jugada de venderla a un precio mucho más inferior que Saturn Sega intentó adelantarse a Nintendo y a Sony todo lo que pudo y aún así tuvo que competir contra Sony mano a mano y el dinero, el precio de salida de un producto es el que marca la diferencia porque es que ya lo habéis visto en las generaciones actuales con Xbox One, con Playstation 4, con Playstation 3, con Xbox 360 como tengas un precio inflado, te lastra ya los primeros años de vida de la consola que son cruciales encima los kits de desarrollo para Sega Saturn eran muy complicados es una consola que era súper difícil programar hoy en día, para que os hagáis una idea la Saturn ni siquiera es una consola bien emulada porque los juegos son tan enreves a la programación de los videojuegos que no hay manera humana de emularlos el Nintendo se presentó después con su Nintendo 64 pero llegó tarde a todas luces porque ya Sony había copado el mercado simplemente lo había copado y para la industria fue un salto cualitativo, cuantitativo yo creo que es uno de los puntos de inflexión más importantes para la industria porque supuso la entrada, Sony supo vender muy bien su 2x1 que ha seguido exprimiéndolo casi casi hasta la última Playstation 4 aquí tenías un reproductor de CD musical un CD de marca Sony que en aquellos años mediados de los 90, finales de los 90 era algo, decir que tenías un reproductor de CD Sony era una mini cadena Sony y tal, era prestigio entonces te vendían eso con una videoconsola no es que fuera barata, costaba 300 o 400 dólares barato no era, pero pues ya era un 2x1 tenía reproductor de CD y juego Sega también lo tenía, pero bueno, Nintendo no lo tenía Nintendo se aferró al soporte del cartucho Sony dijo que no el CD, lógicamente tuvieron muchísimos problemas por piratería pero eso también ayudó a fomentar la popularidad del sistema y que hoy en día es un sistema muy fácil de encontrar porque se vendieron millones y millones y millones y millones de Playstation 1 hubo multitud de modelos distintos cambiándole el lector, con problemas de diseño sin problemas de diseño, con rediseños para evitar entradas como el puerto paralelo para la piratería y tal y la última es esta, la última de reedición la PS1, que me parece una máquina preciosa la tengo aquí con su caja y todo porque es que es una máquina preciosa me encanta, me encanta, es súper chiquitita ha salido incluso una pantalla para ponerla bueno, en cuanto a dispositivos compatibles para Playstation pues os podéis imaginar una máquina que triunfa las terceras compañías se hinchan a realizar todo tipo de mandos de controles, volantes, además en el caso de la Playstation los inicios del 3D, los juegos de carrera estaban muy de moda pues había volantes los entornos 3D facilitaban que se vieran publicados por primera vez en consola de una manera más constante juegos en plan simuladores de aviones simuladores de robots con lo cual había joystick, había mandos analógicos cada compañía se acababa sumando analógico las versiones de las recreativas de las placas Zinc que se llaman, ¿no? el emulador Zinc que realmente es una Playstation 1, ¿vale? de los Tekken, el Soul Blade el Star Gladiator todos esos juegos directamente portados a la Playstation de una manera súper sencilla pues claro, un montón de Fighting Sticks Arcade Sticks, Mandos Arcade en fin, fue una consola que tuvo muchas evoluciones además teniendo en cuenta que partiendo de un diseño de un control muy similar al de Super Nintendo un poco más ergonómico y con dos botones más con los dos gatillos más se evolucionó al mando analógico que ya tenía como el de Playstation 3 y Playstation 2 y después al DualShock con la vibración que aunque primero lo introdujo Nintendo con su Rumble Pack lo supieron adaptar muy bien a la Playstation y la verdad es que, bueno es compatible con los mandos de Playstation 2 así que no deberíais tener problemas en encontrar un control original que os funcione bien también era la primera vez que los juegos una consola basada en CD de acuerdo, usara tarjetas de memoria estas pequeñas tarjetitas de memoria veníamos acostumbrados de guardar en los cartuchos en los propios cartuchos o utilizar passwords consolas con CD como Mega CD utilizaban un cartucho Mega CD tenía un cartucho como uno de Mega Drive que se ponía la Mega Drive mientras que estaba el CD para guardar partidas en el cartucho era un cartucho de memoria RAM que se almacenaba en las partidas era un pifostio era un pifostio a través de la BIOS de Mega CD bueno pues, Sony desarrolló estas tarjetitas de memoria seguramente inspiradas en las tarjetas de memoria que utilizaba NeoGeo para las VMS y para su consola y la verdad es que fueron todo un acierto el problema es que el 95% de los padres de aquella época no lo sabían entonces le regalaban a sus niños la Playstation sin tarjeta de memoria y cuando el niño tenía que guardar partidas pues la habíamos liado en cuanto a lo que supuso para mí personalmente esta consola es una de mis máquinas favoritas uno de mis sistemas favoritos que he amado y odiado a partes iguales porque es un sistema que se rompe lo quemaba de adolescente he tenido 300 versiones de la consola pirateada, sin piratear la One, la normal muchos juegos muchas copias se venden los juegos se os gusta comprarlos en fin esta debe ser como la tercera vez que me da la pena con la Playstation y bueno ahora tengo mi tema de Retroparital es un sistema muy emulable un sistema relativamente económico porque hoy en día las máquinas las podéis encontrar por 20 o 30 euros pero si es complicado el hecho de que estén en buenas condiciones porque estas máquinas ya os digo estaban pirateadas con modchips ahí colocados de mala manera y tal y con los juegos pues pasa un poquito igual los juegos en CD con una caja bastante frágil diría yo sobre todo las ediciones PAL las ediciones de Estados Unidos son más como un CD normal aunque estas cajas son más chulas a mi me gustan más con el lomito ancho con el lomito ancho y tal si es cierto que son mucho más sensibles se solían romper entonces encontrar una caja en buenas condiciones ya es complicado y ya el hecho de encontrar ah no está está aquí encontrar un CD como Dios manda ya no os digo nada este mirad es el Colin McRae 1 esto era un CD de Playstation si nunca lo habéis visto son de carbono creo recordar en una capa y bueno la verdad es que era bastante chulo en la época ver un disco negro era una pasada y le da una capa de protección extra al asunto pero aún así es fácil encontrar discos rayados así que si compráis juegos originales de Playstation miradlos muy muy bien no compréis a ciegas sino intentar verlo físicamente porque es complicado para mí personalmente fue un sistema que llegó cuando tenía 14 años yo creo que fue la primera consola de sobremesa que entró en mi casa de forma oficial por decirlo de alguna manera me la trajo Papá Noel en la navidad del 97 o el 98 no recuerdo exactamente cuando fue era un value pack que venía con dos mandos y una memory card y Papá Noel asesorado por mi tío el pequeño de mis tíos pero mi tío mayor que tiene 3 o 4 años más que yo nada más me la regaló junto al Wipeout Wipeout 1 un auténtico juegazo a él le encantaba por la música él sabía de ese juego por la banda sonora porque a él le gustaba mucho en aquella época la música de Prodigy de Chemical Brothers AfroRide y tal y la verdad es que me marcó total y absolutamente ese Wipeout y bueno personalmente fue en mi adolescencia Playstation 1 el hecho de ya juntarme con dinerillo para ir al videoclub a alquilar los juegos después para piratearlos y venderlos pero en aquel momento pues comprar la revista la primera vez que para una videoconsola había demos yo venía del mundo del PC en aquel momento había pasado de Commodore 64 a Commodore Amiga de Commodore Amiga al 386 por desgracia ese cambio fue muy duro en mi vida del 386 al 486 con lector de CD y estaba ya en una MDK6 estaba ya como en un Pentium 2 ¿vale? con lector de CD con lo cual para mi comprar una revista con shareware con CDs con demos y tal no era algo descabellado pero en el mundo de las consolas sí entonces eso era muy importante para esta Playstation que si no podías juntarte con dinero bueno pues todos los meses tenías tu Playstation Magazine o tu Playmania y tal que costaban mil pesetas en aquella época unos 6 euros a día de hoy y venían con un disco con sus demos y aquellos discos fueron muy famosos había discos de demos muy buenos mencionar de forma especial que en aquellos discos de demos venía una parte de una Net Yaroze Net Yaroze era una versión de la Playstation que era un kit de desarrollo para amateurs para gente pues como antes que la gente programaba basic en su casa y se hacía sus jueguecillos o su Space Invaders o en plan a les 6 Pachinov creando el Tetris si hubiera estado en los 90 a les 6 Pachinov en lugar de los 80 desarrollando el Tetris lo mismo se hubiera comprado una Net Yaroze y era un kit de desarrollo para hacer tus juegos en Playstation esos juegos muchas veces se regalaban después se hacían concursos competiciones en las demos estas que se regalaban en las revistas venían siempre juegos de Net Yaroze y había juegos super interesantes Terra Incognita es un juego de Net Yaroze que es un RPG en 3D que lo ves y dices esto es un Zelda en 3D esto es un Zelda en 3D antes de que saliera yo lo vi antes ese juego que lo que haría en Uptime vi antes el Terra Incognita y yo lo vi y dije esto es Zelda en 3D que guapo y con subidas y bajadas de niveles guapísimo lo que pasa que era un nivel nada más había un enemigo y ya está lo que es curioso es que años después me enteré que la persona que había desarrollado Terra Incognita hecho en Net Yaroze fueron los creadores los que estuvieron a cargo con Square Enix de Final Fantasy Crystal Chronicles para Gamecube y la verdad es que sí tienen muchísimas similitudes para mí supuso eso el poder comprar tener mucho material de repente demos juegos en línea económica ya hemos hablado ¿verdad? los Platinum tengo por aquí Platinum es que directamente Playstation Platinum es un juego que vendían más de tanto encima este es Classic de EA y es Platinum es un doble 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 reedición super chulo el motor de hacer este pero bueno la verdad es que hay juego muy interesante es un catálogo muy muy amplio una consola con una vida larguísima y que se me va a hacer muy difícil quedarme con un top que os voy a intentar relatar ahora vaya por delante que en este top voy a hacer todas las trampas habidas y por haber como os he dicho para mi esta consola abarcó desde los 14 de los 15 años hasta los 20 22 lo cual os podéis imaginar los primeros trabajos con dinero y tal provee millones de juegos y encima chipear y tal así que voy a hacer todas las trampas habidas y por haber voy a nombrar dos juegos por puesto va a ser un top 20 metido en un top 10 ¿vale? y lo que pasa que si respetaré las normas típicas de los tops solamente habrá un juego por franquicia en el top así que vamos con ello en el número 10 una dupla de juegos deportivos me habéis oído hablar de ellos aquí ISS Pro 98 y ISS Pro Evolution 2 dos pedazos de juegos el Pro 98 yo creo que es el arcade de fútbol por excelencia que todo el mundo se puede echar a la cara de Playstation 1 super barato jugarlo hay un gameplay en el canal y el ISS Pro Evolution 2 ya es un simulador es un simulador como Dios manda si tienes los nombres falsos pero ya tienes la Liga Master Mundial Liga Copas Internacionales como GloCop para entrar una pasada una pasada en el número 10 en el número 9 vamos a ir así rapidito en el número 9 una dupla de juegos de velocidad me gusta muchísimo la velocidad arcade no aguanto la velocidad de simulación y Playstation pero es una consola que era muy abierta a juegos arcade de velocidad y también de simulación y la mezcla de los dos pues para mi el Colin Marrae Rally 2 es un auténtico jugazo yo creo que es el primer juego que vi que se podía manejar con los dos analógicos con los sticks de los analógicos uno para acelerar y frenar y otro para moverte que me pareció absolutamente genial desde entonces intenté poner ese control en todos los juegos que pude pero no pudo ser así pero bueno el 1 es buenísimo pero el 2 es una pasada además ya tiene muchos más modos arcade moda y tal y Rai Racer Type 4 yo creo que es lo definitivo de Rai Racer ese Rai Racer 64 y yo creo que ya Rai Racer se acabó después ha habido muchas cosas de Rai Racer pero para mi ahí se quedó la saga además Rai Racer Type 4 de Playstation venía con un segundo CD que era Rai Racer 1 redibujado con las texturas rehechas no sé qué súper guapo muy muy recomendable Rai Racer Type 4 y Colin Marrae Rally 2 en el número 9 en el número 8 voy a nombrar dos plataformas uy de uno me podría tirar hablando media vida pero bueno número 8 Krok y Clonoa ojito Krok Krok que pasa es una copia de Super Mario 64 no pues estáis totalmente equivocados chavales Krok inspira Super Mario 64 yo os voy a explicar por qué rápidamente Krok está desarrollado por Argonaut sabéis que no son Argonaut son los británicos que desarrollaron el chip Super FX para Super Nintendo desarrollaron el chip Super FX y estuvieron a cargo del desarrollo junto con Nintendo de Star Fox cuando estaban haciendo el desarrollo de Star Fox 2 no solamente estaban con el desarrollo de Star Fox 2 estaban haciendo Yoshi's Island 2 con el chip Super FX sabéis que acabó siendo Yoshi's Island 2 Krok porque Nintendo canceló todos sus trabajos con Argonaut dijo que mejor ya Nintendo 64 y les descartó a ellos para trabajar con Silicon Graphics entonces ellos dijeron bueno pues vamos a tirar esto para adelante con lo que tenemos y de Yoshi's Island 2 salió Krok sabéis que Yoshi es uno de mis juegos favoritos pues Krok yo no sabía esa historia y tenía algo especial para mí cuando era chaval y ahora la verdad es que lo veo y si no todo el espíritu de Yoshi está por ahí escondido pero está jugarlo porque es un plataformas 3D muy recomendable y Kronoa que decirte Kronoa un juego totalmente característico de Playstation un juego de desarrollo 2D pero 2,5D ¿de acuerdo? que tenías 3D y tal lo ejerces con profundidad profundidad hacia delante profundidad hacia el frente es un auténtico juegazo disfrutarlo jugando y disfrutarlo porque es un juego muy 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 recomendable un 2D de los que ya no se hacen en el número 7 vamos con géneros que se inventaron en Playstation bueno que se inventaron o que se redefinieron de tal manera que aparecían géneros nuevos los deportes extremos Cool Border 2 que tengo la suerte de tenerlo original es un pedazo de juego de Snow impresionante y ese género antes no existía antes de que llegara a las 3D el 1 es super chulo es de carrera pero el 2 mezcla carreras con trucos entonces ya es una pasada es una pasada el 3 ya se le fue un poquito de la mano web system y el 4 yo creo que ya no es ni de web system pero para mi el 2 es el punto perfecto de la saga Cool Border 2 y está emparejado con Tony Hawk Pro Skater 2 he hablado de él en el canal lo sabéis me encanta creo que nunca jamás me he pasado ese juego simplemente nos poníamos a jugar dobles a hacer puntos y puntos y puntos y puntos y competiciones de puntos y es que es el juego perfecto para tener una reunión con unos colegas con la play puesta con el Tony Hawk 2 y venga a regular los mandos y un dobles es perfecto es el juego de deporte extremo por excelencia de esta generación tenéis que jugar a un Tony Hawk cualquiera pero para mi el 2 es el mejor en el número 5 vamos con Konami y para mi lo que son sus dos mejores juegos no de la historia pero vamos Castlevania Symphony of the Night que os voy a decir la evolución de los Castlevania la denominación de Metroibania nació de aquí es coger Castlevania clásico y darle una vuelta de hoja añadiendo elementos de RPG elementos de exploración ya muchísimo más allá del Rondo of Blood muchísimo más allá del Vampire Kiss que simplemente eran caminos alternativos sino vuelve, recorre experimenta búscalo todo y el tema del RPG le da un toque muy bueno nada más creo que a partir de aquí la saga se perdió este es el punto exacto es la mezcla exacta de un Castlevania clásico con los elementos de RPG y tal después ya demasiado RPG demasiada exploración demasiado Metroidvania a mi me gusta Castlevania y este Castlevania Symphony of the Night es el punto exacto y va emparejado con otro gran título de Konami que no puede ser otro que Metal Gear Metal Gear es un auténtico juego chicos con un doblaje al castellano en aquel momento nos volvió locos absolutamente a todos el doblaje en castellano de Metal Gear Solid Snake diciendo palabrotas era un juego que salía del nudo del personaje que te ponía salía en televisión porque tenías que tomar días de panes para disparar con el rifle francotirador y aquello Dios mío se montó una polémica en Antena 3 diciendo que el juego como Mortal Kombat o sea de repente todo el mundo central Metal Gear ¿qué pasa Metal Gear? Metal Gear una auténtica revolución vivir el lanzamiento de ese juego para mi fue una pasada fue una pasada y estuve jodido porque no me lo pude comprar original lo intenté piratear y siempre se me quedaba donde te están torturando entre el disco 1 y el disco 2 y se me quedaba la copia y mi mod sim no era compatible con ese juego era horrible después con los años cuando lo pude jugar lo disfruté muchísimo porque pude terminar la aventura y bueno la verdad es que es un juego que me he pasado bastantes veces y creo que junto con el Metal Gear 3 es lo mejor de la saga Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 3 así que en el número 5 esta dupla de juegos de Konami en el número 4 de mi lista hay dos juegos de la misma compañía The Fighting Game y ojo que no son ni de Capcom ni de SNK Namco entra fuerte en esta generación porque se imponen las 3D y sus dos IPs por excelencia son Soul Blade y Tekken Soul Blade no voy a decir nada es impresionante el arcade era buenísimo pero es que encima la versión de consola añade un modo historia un modo búsqueda me parece que lo llaman que es buenísimo o sea vas cambiando las armas evolucionando las armas puedes cambiar el aspecto de tu muñeco es una pasada jugarlo de verdad porque yo creo que es la forma más original que he visto de darle vida a un fighting game bueno la forma más original hasta que salió Tekken 3 porque Tekken 3 ya se te va a la cabeza Tekken 3 es el Tekken definitivo yo creo que son los mejores gráficos que vas a ver en Playstation 1 de canteo y aún así no llega a la calidad de la recreativa la recreativa es vudú es una pasada la recreativa pero es que encima para Playstation 1 en el mismo disco metieron una cantidad de escenas en FMV buenísima finales personalizados para cada personaje se podía linkar con los finales del Tekken 1 y del Tekken 2 si tenías partida en la memory card tiene un modo que es como un Final Fight el Tekken Force que está chulísimo tienes para jugar voleibol por equipos torneo supervivencia bueno es un juego infinito Tekken 3 aprenderte las combinaciones encima tiene una cantidad de personajes nada desdeñable unos gráficos ya más que decentes y una jugabilidad perfecta Tekken 3 y Soul Blade en el número 4 como fighting games de 3D y en el número 3 de mi lista vamos con los survival horror un género que también venía ya inventado de la época del PC Alone in the Dark pero en Playstation se redefinió y se refinó tenemos Resident Evil la saga Resident Evil que es una pedazo de saga el que siempre he jugado que me lo he pasado hasta con los ojos cerrados ya no sabía cómo pasármelo más era el 1 porque lo tenía en Platinum ya es que me lo pasaba hasta con Chris yendo la pata coja y hacia atrás o sea te lo pasaba ya decías ¿qué hago? pues me paso el Resident Evil 1 en menos de 6 horas a ver si me dan el lanzagranadas o la llave para cambiarme de ropa no sé qué era pasárselo por pasárselo ya es un juego espectacular pero para mí el punto de inflexión en la saga Resident y el guapo es el 2 Resident Evil 2 eso fue espectacular el lanzamiento de ese juego todo lo que se creó alrededor de él porque el 1 ya venía censurado que sí que no una director cut edition no sé qué tal y pascual que en Japón una es en Japón pero Resident Evil 2 llegó íntegro 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 a España con sus 12D completos llenos de violencia de zombies de un sistema de personajes súper guapo que empezabas un CD con Claire y otro CD era con Leon y si depende de cómo los empezara si cargara la partida después la historia era distinta era alternativa cierto que tenía mucha más acción cierto que se alejaba un poquito del género que se acababan de inventar con lo cual no es que se alejaran es que lo estaban redefiniendo el género que es más de acción pero es que es una pasada el juego Resident Evil 2 es un juegazo y por el otro lado tenemos también de Konami Silent Hill Silent Hill Resident Evil era estático fondos predefinidos el muñeco en 3D y cámaras fijas y acción ¿no? ¿qué dices tú? bueno acción con fondos estáticos con cámara fija bueno sí era así Silent Hill era huye de la acción pero con cámara en 3D y jódete porque no vas a ver más de medio metro delante tuya todo lleno de niebla una ambientación espectacular una música por aquí la llama Oka que es escalofriante unos gráficos muy buenos para la época yo creo que hoy en día sigue aguantando un poquito el tirón la verdad y bueno una aventura de terror psicológico que era otro punto de vista del survival horror muy bueno muy recomendable y yo creo que solamente superado por el su continuación el 2 y ahí también para mí la saga ya empezó a decaer espero elegir un auténtico juegazo bueno y vamos con los número 2 de mi lista uno de mis géneros favoritos de juegos son las aventuras en 2D de plataformas este típico género de avance lateral como Prince of Persia Another World he hablado de ello en el canal en Playstation hay enormes exponentes al respecto uno de ellos es la secuela espiritual de Another World este Heroes Darkness que además tengo la fortuna de tener original en francés eso sí pero lo tengo ahí está un juegazo un juego que salió tarde porque se complicó pero lleno de escenas en FMV doblado al castellano la sección española la francesa no para que lo sepáis y un juego difícil en 2D que es una pasada es el típico juego de aprender toda la memoria pero es que me parece es precioso es un pedazo de juego super imaginativo y el el adiós de Lichahi al mundo de los videojuegos aunque ha hecho después hizo otro de Playstation 3 no me acuerdo como se llama pero para mí este es el clímax en la carrera de Lichahi Head of Darkness y acompañado por Oddworld Apes Odyssey la saga Oddworld en Playstation 1 en teoría iba a ser nada más que un juego era un proyecto de muchos juegos no sé qué que después se han ido haciéndolos ¿vale? pero donde pegaron el pelotazo y donde son buenos donde yo los he disfrutado son en Playstation 1 el Apes Odyssey para mí es cuando vi por primera vez la demo de ese juego que podías comunicarte que unos gráficos pre-renderizados que eran impresionantes pero impresionantes que decías tú ríete de Donkey Kong ríete del Donkey Kong Country con estos gráficos 2D pre-renderizados esto es impresionante un auténtico jugazo nada más difícil en castellano una aventura espectacular unos gráficos una música una animación una ambientación te metes en la historia completamente yo creo que es la primera vez que interactúas así con NPCs de hablar de decirle ven, para sígueme coge eso coge lo otro haz esto haz no sé qué es una pasada esa saga es una pasada pero el primero para mí me marcó especialmente Old World Ace Odyssey y en el número 1 de esta lista de Playstation Wipe Out la saga al completo 1-2097-3 y 3 Special Edition aunque me quedaría con el 1 y con el 3 porque le di horas y horas y horas y horas al 3 le saqué muchísimo jugo tuve el 3 original y luego tuve el 3 Special Edition me parece una guarrada me compré el 3 original y 4 meses después llegaron el 3 Special Edition que era lo mismo pero con 3 circuitos del 1 3 circuitos del 2 las bandas sonoras del 1 y del 2 y dos naves distintas o sea dices tío que me la acabo de comprar yo creo que fue el primer DLC carreras futuristas me marcó especialmente la música era una música que escuchaba a mi tío Mayor fue el juego que tuve primero con la consola luego Wipe Out 1 le di muchas horas es un juego muy difícil que tienes que memorizar mucho los circuitos tienes que cogerle mucho el tema de de como funciona la nave de la gravedad de esquivar de coger los bordes de la pista y tal y cuando lo vas consiguiendo te va dando una satisfacción personal impresionante es un juego que tiene un refuerzo positivo en el tema de que oye cogí una curva y no me he estrellado porque en cuanto tocas algo con la nave la nave se para la nave es horrible el control es ortopédico total ¿vale? pero cuando consigues te sabes el circuito bien y sabes como funciona tu nave que es un avión no es un coche no va derecha a izquierda sino que tienes que levantar y bajar el morro y levantas el morro para girar para... cuando le coges el punto y ves que es un F0 con control en 3D y con armas cuando te das cuenta de eso y con música electrónica de primera calidad de fondo con unos gráficos espectaculares lo gozas lo gozas y lo vives la saga Wipeout es mi favorito y va acompañada de solamente los otros juegos a los que más horas le he metido en mi vida que a la saga Wipeout en la Playstation que son todos los ports de CPS2 de Fighting Games de Capcom o sea no os podéis imaginar la de horas y horas y horas y horas que he perdido en X-Men vs Street Fighter Marvel Super Heroes Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 3 Street Fighter Alpha X-Men horas y horas y horas y horas os lo digo en serio Marvel vs Capcom el primero Marvel vs Capcom inclusive el Capcom vs SNK he pasado horas enganchado a esos ports de recreativa que tal vez hoy no merezca mucho la pena hacer colección de originales de esos juegos porque podéis ni siquiera descargar los piratas porque podéis jugar emulado en cualquier sistema en una Raspberry a las recreativas originales las por en el MAME en CPS2 o tal pero en aquel momento o tenías una Saturn que leyera juegos japoneses el cartucho de ampliación de memoria RAM y tal pues estabas jodido si querías jugar al X-Men vs Street Fighter tenías que jugarlo en Playstation o gastarte todos los cuartos en las recreativas además los salones recreativos empezaban a desaparecer y estabas jodidísimo yo quería jugar al King of Fighters 2000 en la máquina yo quería ver el X-Men vs Street Fighter en las máquinas y yo tenía que ir hasta Madrid Centro en mi barrio no había nada y la verdad es que los ports aquellos para la consola de Playstation ya os digo el Street Fighter Alpha 2 especial Dash o no sé qué porque salió con un Street Fighter Collection y horas y horas y horas al King of Fighters eran hechas toda la tarde toda la tarde jugando y son juegos muy muy especiales si os gustan los fighting games sabéis de lo que hablo y la verdad es que los ports para Playstation no eran nada del otro mundo pero ahí estaban era lo que teníamos y le dábamos muchísima caña pues nada chicos la verdad es que para mí es un sistema que me trae gratísimos recuerdos toda mi adolescencia jugando con mis colegas con mi hermano con mi colega con Luigi con mi tío Pablo lo de alquilar los juegos en el videoclub los primeros sueldos engansados a las primeras compras comprar juegos vender juegos vender la consola volver a recuperarla la verdad es que tengo muchas historias personales relacionadas con la Playstation es cierto que tal vez es un sistema que para la gente que no lo haya vivido sea difícil acercarse porque los gráficos son feos no es verdad tú le pones a alguien delante el Silent Hill y le pones a alguien delante el Yoshi's Island y se queda con el Yoshi's Island si nunca ha visto ninguna de las dos cosas porque los gráficos de Playstation son gráficos 3D feos después de la evolución hubo un salto enorme de Playstation 1 a Playstation 2 pero los gráficos de Playstation han envejecido fatal entonces si es cierto que es un sistema bastante complicado para la gente que no haya entrado en el tema en su momento pero que queréis os diga con que levantéis una piedra en internet tenéis millones de juegos buscarlos miradlos se emula perfectamente en Raspberry Pi en ordenador en Android o sea podéis emularlo en cualquier lado las consolas no están caras seguramente si buscáis de estas grandes estarán chipeadas lo único aseguraos que tengan el agarre del CD entero que esté completo tener cuidado cuando las compréis pero no es caro el tema de Playstation ahora mismo no es caro los juegos famosos son caros pero no es un sistema muy caro para tener gran cantidad de juegos pero yo os recomiendo que lo emuleis así que nada chicos un abrazo muy fuerte cuidaros muy bien y hasta la próxima semana hasta luego chao 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 chao